¡Buenas! ¿Cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy les traigo un vídeo muy práctico porque les traigo una receta muy fácil, muy sencilla de hacer para que puedan organizar sus comidas cuando se quedan sin ideas. Debo confesarles que es una receta que me gusta mucho hacer a mí porque es práctica, porque es rápida, porque no requiere mucho tiempo de cocción y además les sirve para poder guardarla en la del freezer o en la heladera y reutilizarla para otras comidas. Es una receta basada en plantas. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún alimento de origen animal. Como ya saben, yo promuevo una alimentación basada en plantas y sobre todo soy fanática de las legumbres y por lo tanto siempre que puedo intento promover su consumo. Por eso esta receta es para que puedan incorporar más legumbres en su alimentación. Si consumen alimentos de origen animal, por ejemplo carnes, y desean sumarla a esta receta, lo pueden hacer. Algo importante antes de ver la receta. No se limiten a los ingredientes que van a ver en la receta. Porque esta propuesta que yo les traigo es una idea para que puedan sumar a sus comidas, pero después pueden utilizar los ingredientes y alimentos que ustedes tengan a disposición en sus casas. Es más, yo en esta receta, por ejemplo, como fuente proteica utilizo arvejas. Pero si ustedes quieren pueden utilizar lentejas, porotos, garbanzos... Lo mismo pasa con los vegetales. Yo hice una selección de vegetales que eran los que tenía disponible en mi casa. Si ustedes tienen disponibles otros vegetales o quieren usar otros vegetales porque les gustan, lo pueden hacer. No se limiten a la hora de hacer recetas cumpliendo exactamente con los ingredientes de estas. Dicho todo esto, no perdemos más tiempo y vamos a ver la receta. Bueno, en esta ocasión yo utilicé zapallitos, zanahorias y cebollas. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla, lo que me hizo llorar esta cebolla, no les puedo explicar. Después vamos a cortar el zapallito, todo en cuadraditos, bien chiquitito para lo que es la preparación. La zanahoria también la vamos a cortar así, todo muy acelerado. Ahora lo vamos a poner en una escena, en la base con un poquito de aceite. Y lo que vamos a poner es agua hasta que cubra todas las verduras. Condimentamos y lo vamos a tapar y dejar un ratito hasta que hierva el agua. Una vez que hierva y ya se cocinan las verduras, yo le agregué el arroz que ya estaba previamente cocinado. Y también le agregué unas arvejas, que eran las legumbres que tenía en ese momento, básicamente ya cocinadas. Le agregué más agua porque el agua se va evaporando, así que hay que controlar eso porque se nos va a quedar seco. Y después revolví, lo condimenté un poquito más porque puse más ingredientes y lo tapé para que se siga cocinando. Y así queda la preparación. Como último paso le agregué un poco de levadura nutricional, sabor a queso para que le dé ese gustito y además para que aporte más nutrición. A veces nos complicamos tanto pensando que tener una alimentación más equilibrada, más nutritiva, es más difícil y lleva tiempo. Y les acabo de demostrar en esta receta que no hay que complicarse tanto. Con un par de ingredientes y un poco de creatividad se pueden hacer muchísimas cosas. Espero que les haya gustado esta receta, pónganla en práctica porque es muy sencilla. Recuerden que la pueden hacer en cantidad y la pueden frisar, entonces cuando necesitan la sacan de la heladera, la descongelan, la calientan y listo. Ya tienen una comida hecha para comer. Ya que estamos les cuento que tengo disponible un video recetario con más de 30 recetas basadas en plantas. El video recetario está dividido en tres secciones, en recetas básicas, recetas intermedias y nivel avanzado. Eso es para que ustedes vayan eligiendo las recetas según su disponibilidad y ganas de hacerlas. Si les interesaría sumar más ideas a la hora de armar sus comidas, pueden descargarlo en mi Instagram NutriSindy.com Ahí tienen el link disponible para poder acceder a él. Dicho todo eso, me despido del video del día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más consejos, recetas y recomendaciones. Gracias.